Hoy es un día muy especial, tan esperado por todos ya, y proclamamos envenecer. Hasta aquí Dios nos ayudó. Dovecar, dovecar, dove, dove, dovecar, 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 dove, dovecar, dove, dovecar, dove, dove, dovecar. Vamos adelante sin desmayar. El Dodecar predicará Es el comienzo, no cesará El Evangelio de Arder Muchas sinrazones hay que vivir Pero con él hay que vencer Celebraremos esta pasión Con nuestro Dios y el Dodecar Por fin es el día, por fin nosotros decimos Dodecar 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 Dodecar